Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo En el que vamos a jugar a... Amigo Pancho 2 Continuar... ¿Por qué nivel íbamos? Pues por el 14 Nos queda justo a mitad del juego Vamos a dejarle un poco el volumen Bueno, así está bien yo creo No, no, no Vale, a ver ¿Qué hay que hacer aquí con el ketchup? ¿El ketchup este no hace nada? Vale, sí Se supone que... Debería de subir No No Qué mal Toma Perfecto Ay, que no se quita esto Bien, pues vamos a ver la siguiente Vale, vamos a ver Perdón Vale, a ver ¿Qué podemos hacer? No, no, no Bien Va, sube, sube Pancho Siguiente No, 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 no No Oh, no No Exacto Bueno, ahí no me da, creo Si me da, solo me explota un globo Adiós Oh no, hay que explotarle los globos ahora, otra vez No, otra vez Ah no, otra vez él Pues que como faltan las tildes Ah ha Ah, aquí hay que pensar rápido Vale, sí No Bajadle para abajo Oh Perdón por mi estupidez, vale Vale Vale, este se queda aquí Y esto Esto es increíble No sé, he estado cuatro minutos pasándome este nivel No va Gracias Gracias a ti ¿Puedo ir a la derecha? ¿Puedo ir a la derecha? Bien, por fin Bueno, pues está como unos cinco Pasando, unos cinco minutos Intentando pasarme esto Que ya veis, no es tan difícil Realmente Y me va a pasar con este Lo veo venir Bien Vale, este es facilito Realmente Vale 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 Bueno Realmente se tendría que haber ido más para allá Pero bueno ¿Qué nivel estamos? Nivel 22 ¿Cuántos nos quedan? No No, estamos en el 23 No, estamos en el 24 y el 25 Vale No, estamos en el 24 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 No, estamos en el 24